El rojo es un infierno que no se puede explicar Daría mi alma entera, hoy hay que ganar ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo ¿Dónde vas corazón? Independiente querido Cada vez que te veo, cada vez más te quiero ¿Dónde vas corazón? Independiente querido En esta campaña estaremos, como siempre contigo Bienvenidos al infierno, aquí estamos arrancando Infierno Rojo, el programa 20-02, bien puntual De la mano de Andy en la operación técnica Estamos arrancando, estamos en vivo Como siempre en este día martes Se termina, por fin Este fin de semana, XXL Sí, martes, fin de semana Sí, porque es el último día de feriado hoy Después de Semana Santa Después de este día tan particular En la República Argentina, este día de la soberanía En donde recordamos a nuestros héroes de Malvinas Y a los caídos y a los sobrevivientes A todos aquellos soldados que, bueno, defendieron Pusieron su cuerpo para defender la soberanía Sí, las Malvinas son y serán siempre argentinas Así que, bueno, un recuerdo a la memoria de los caídos Y un recuerdo y agradecimiento a todos los excombatientes Sí, de esa guerra tan absurda Y, bueno, en esta fecha tan particular Nosotros en vivo, haciendo este programa de Infierno Rojo Para hablar de Independiente Obviamente porque es una semana cortina Es una semana corta Porque el viernes vuelve a jugar el Rojo Una finalísima contra Banfield En el Florencio Sola Porque Independiente ya no puede perder más No puede ni perder ni empatar No puede perder puntos Porque está pendiendo de un hilo Es muy complicada la clasificación Pero si le queda algo Le queda una ilusión de poder clasificar Tiene que ganar No le queda otra Después depende de otros resultados Tiene que ganar los seis puntos que le quedan Y para eso va a tener que mejorar muchísimo El Independiente de Carlos Tevez Y vamos a preguntar acá, ¿no? En esta mesa Y lo vamos a debatir también Si la continuidad de Tevez Si el futuro de Carlos Tevez Está ligado, está atado O no A lo que ocurra con la clasificación De esta Copa de la Liga ¿Sí? ¿Qué va a pasar con Tevez? Si su futuro No tiene nada que ver Y está asegurado De cara a lo que viene O Bueno O no O va a depender un poco De lo que ocurra En los próximos dos partidos Que van a ser claves Para Independiente Con novedades En este día martes A pesar de ser Feriado Porque el plantel se entrenó Se sigue preparando En domínico Vamos a contar absolutamente todo Y ya nos vamos preparando Para lo que va a ser mañana El clásico Pero de reserva Mañana Esta es la fecha De los clásicos en la reserva Hoy ya se juegan algunos Mañana juega Independiente Contra Racing De visitante En el Tita Y bueno Vamos a estar con Con todo eso Mañana por la tarde Ya adelantando Lo que Lo que va a hacer Ese partido De la mano de De Carito ¿Cómo te va Juanchi? Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás Nahuel? Saludo para vos Para el resto de los compañeros Para la gente que está Del otro lado Es así Tenemos un programa Cargadito Con info Con opinión Con esto Que mencionaba vos De Tevez Su continuidad En Independiente Vamos a estar charlando Lógicamente Acerca de De esto Y muchos otros temas A lo largo De esta hora De programa Recupera un futbolista Como Joaquín Lazo Eso también es un debate Va a estar la duda Que va a ser en la defensa Ahí en defensa Ya por lo que estuve hablando Me da la sensación De que El Lazo vuelve Ah mira Ahí está tirando un título Ya para arrancar Nada más Sí Y Y el que podría llegar a salir Es Damián Pérez Y que se corra A Ayrton Costa Al sector izquierdo Bueno Ahí vamos planteando De la defensa Una posibilidad Así que digamos Ahí está esa Esa posibilidad latente Vamos a ver Si se termina de confirmar En estos días A ver Estamos a A A tres días Y una hora Miércoles y jueves Sí Y después bueno La activación Del día Del mismo viernes Tempranito Así que estamos Partidos en la noche Muy próximos A este partido Fundamental Crucial Y Y realmente Muy importante Que va a ser Contra Banfield Exactamente ¿Cómo te va Carito? ¿Todo bien? Todo bien Hay la gente Que está aprendiendo Que seguimos En la noche Me parece que no te escucho Ahora sí Ahora sí Buenas noches ¿Cómo te va Carito? Muy buenas noches Para todos Buenas noches Para ustedes Que se están aprendiendo Ahí del otro lado También Vayan poniendo su like A medida que se van sumando Así somos más hinchas rojos Los que nos sumamos A este A este stream Y también para debatir Junto a nosotros ¿No? Ir charlando Cada noticia que vamos dando Cada debate que vamos proponiendo Esa es la idea Y bueno Falta cada vez menos Para este partido Como decía Nahue Que es cortito Ya este viernes No fue como la vez pasada Que se nos extendió Hasta el domingo Ahora ya el viernes Tenemos partido del rojo Tarde Pero En fin Tenés infierno rojo La previa Y después tenemos El partido Pero bueno Ya podemos ir desenvolviendo Un poquito de eso Y también claramente La reserva Que va a estar jugando El clásico mañana Porque es fecha De clásicos En el torneo de proyección Partido importante De los chicos de Monzón Así que vamos a estar Adelantando toda Toda esa información A ver Vamos a Vamos a arrancar Voy a arrancar Por el título Que ya que tiraba Juanchi Teniendo en cuenta El posible equipo Vamos adentrándonos Todavía faltan Un par de entrenamientos Pero ya va tomando forma La cuestión Yo A ver Decía ayer Que a mí me habían contado Que Que Carlitos había entrado Muy caliente al estuario Después del partido Muy caliente Incluso A mí me dijeron Dándole algunas piñas Al locker Descargando un poco La calentura A mí me dicen Que ayer Antes que pasara Lo del polaco El fallecimiento De Polaco Seminewicz Hubo una charla Antes de arrancar El entrenamiento De las que ya hubo Entre Tevez Y el plantel Pos derrota Del clásico Pos derrota Con Riestra Y ahora Nuevamente Se dio A mí me gustaría Hacer un mosquito De Domínico Algunos de los miles Que hay Para saber Qué se dice Porque Qué distinto Va a decir Tevez Que ya dijo Pos clásico Pos derrota Del clásico Y pos derrota Con Riestra Es repetir siempre Lo mismo Evidentemente Pero bueno Algo diferente Tendrá que hacer Porque no está Haciendo efecto Lo que diga No está haciendo efecto Entonces A mí me cuentan Una fuerte charla Y bueno Habrá que ver Si eso Más lo que se trabaje En la semana Cambia algo Esperemos que sí De cara al próximo partido De este viernes No hay mucho tiempo Quizás Ya esto del tiempo Si es poco Si es mucho Pasa a un segundísimo plano Porque cuando tuvo muchísimo tiempo Para preparar un partido Después entregó Muy poquito Entonces Quizás le conviene Jugar más seguido Qué sé yo Para tener revancha rápido Y ver si hay una reacción Por parte Tanto de Tevez Primer principal Con los planteos Y después del plantel De los jugadores en sí Que tienen que demostrar En algún momento Esperemos Un poquito de sangre Si Algo Para devolver a la gente Si Lo llamativo de Tevez Es que hace algunas semanas Dijo No veo técnicos Que ganen partidos Por sistemas tácticos O estratégicamente Y demás Y lo que me llama la atención Es que él No es que analiza Todos los partidos iguales Y pone la misma formación O trata de buscar el once Y va con eso Sino que justamente Trata de buscar Eso que él criticó Y que dijo Que no se daba Que es Según el rival Vos planificás el partido Y ves dónde le podés hacer daño Y llamativamente Por lo general El análisis Que hace Tevez En la previa De cada partido Suele ser erróneo Porque en el primer tiempo O en el entretiempo Mejor dicho O como pasó con Riestra En el primer tiempo A los 30 minutos Tuviste que meter cambios Claro Entonces son Son varias de las contradicciones Que uno va encontrando En cada conferencia De Tevez Y demás Y es algo que Que me llama la atención Y ahora bueno Claramente Después de lo que fue El empate Frente Atlético Tucumán Que estuviste muy cerca De pasar un nuevo papelón Se van a venir más cambios Otra vez Si no Y respecto a esto Que mencionaba Las declaraciones de Tevez Respecto a la cuestión táctica Eso no es la primera vez Que lo hizo Recuerdo el año pasado Pospartido contra River Que se le ha consultado Le ha consultado Por la cuestión táctica Y no se lo tomó Tan bien No por la pregunta en sí Sino más bien Por todo lo que se vino Hablando en la semana De si la línea 5 Si ponía los esquemas Que armaba Cuando se siente atacado Lo fastidian las críticas Lo fastidian Lo fastidian mucho las críticas Lo fastidian Los sirvios de la gente Los bombullos Yo creo que Están un gigante ¿No? Críticas A mí me parece que Tevez está Fastidiado En el último tiempo Más que de costumbre O sea Más allá de lo que vos Me decías del año pasado Yo creo que este año Lo veo mucho más A la defensiva Lo veo mucho más Irascible Yo no sé si este tema De los árbitros Todo este tema Con la AFA Ah, viene desde antes Te diría Desde la fecha 4 En la cancha de Huracán Si hay algo Que no está conforme Con el plantel O hay algo Que no está conforme Con la dirigencia No sé O todo junto Pero bueno No lo veo cómodo No lo veo cómodo Así que No sé Eso es lo que De afuera Después Por ahí él dirá No, yo estoy bien No tengo ningún problema Sí, no lo ves Con la misma actitud Que hace 6 meses Claro Y creo que se lo ves Porque En donde incluso había Para la afuera Una situación Mucho más compleja Porque estaba peleando Por no descender Y vos lo veías Un Carlito Mucho más motivador Y demás Y ahora Que Obviamente Independiente Después del mercado De pases De las exigencias Del entrenador Y que La mayoría Se terminaron cumpliendo Bueno Tendría que ser De otra manera Disfrutar Estos 6 meses Y me parece Que lo termina padeciendo Ya desde la fecha 4 Con lo de Quiñones Bueno pero Juanchi Yo creo que justamente Al ser ya Más responsabilidad De él A partir de este semestre Por el tema De que él Como vos decías Los refuerzos que él pidió Él mismo Se puso esa mochila A fin de año pasado Claro Cuando arrancó La pretemporada A principio de año Al decir Que ya Va a ser un equipo De él Por primera vez Porque lo va a poder armar Con los que juega Que él pida La mayoría De lo que él pidió Vino Subió la vara Él mismo Claro Y ahora me parece Que quedó ahí Bajo el fuego De esa presión De tener que responder De tener que exigir O sea Está como Estresado Obviamente porque Independiente No está en una situación Cómoda Yo creo Lo que yo decía ayer Y lo vuelvo a insistir Para que para mí Está ahí el tema Para mí está ahí la clave Para mí lo que más Le preocupa a Tevez Es que no logra Convencer A los jugadores De lo que están haciendo De lo que plama Dentro del campo de juego No están convencidos No se ven De aquella manera Mientras Llega nuestro Gran productor Un poquito atrasado Pero firme siempre El señor Guido Sacarello Lo saludamos A mí me parece que eso Lo tiene muy preocupado El tema es que Eso también es Es responsabilidad Del propio entrenador Obvio Pero bueno Justamente al no saber Cómo Es lo que veníamos hablando Incluso lo habíamos Charlado Que Facu decía Que Tevez no muere Con la bota puesta Digamos Con lo que él Se imagina Que puede llegar A ser un once Ideal y demás Porque a lo largo De la pretemporada Probó el 5-3-2 Y hubo muy pocos partidos Que optó por ese sistema táctico Y 2-3 Y después Cómo el futbolista Va a creer en el entrenador O en la idea Del técnico Si cada 2-3 cambia Y tenés varios ejemplos En donde Hay jugadores Que se destacaban Que después Terminan saliendo Y jugadores Que insólitamente Después de una seguidilla De 3 o 4 partidos Muy pero muy negativos Siguen siendo titulares Entonces En donde está el mérito O el técnico Se queda con los nombres Apuesta A los nombres Y no tanto A la actualidad De los futbolistas Porque en ese sentido A ver Canelo debería tener Menos oportunidades Ya lo de Mancuello En este campeonato De 12 partidos Habrá tenido Dos o tres buenas actuaciones Entonces Hay que analizar Me parece Más rendimientos Que los nombres propios Yo creo que Si el técnico Puede salir de eso Indudablemente Al club Le va a ir Mejor A ver El caso Más emblemático Me parece El de Fedorco Es Es un Futbolista Que hasta la Séptima Octava fecha Más o menos Ni siquiera sumó Un minuto Y te voy a sumar Otro Y termina siendo El mejor defensor Que tenés Tata Martínez Y Tata Martínez También Siempre que juega Rinde Ahora ustedes Voy a preguntar esto Y también se lo pregunto A la gente Que nos está viendo En Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube Mirá Llegamos a los 42.300 suscriptores Justo dije eso Y bajó uno Pero bueno Estamos ahí Sí, sí, sí A propósito Estamos ahí Les pedimos obviamente A quienes todavía No están suscritos Que lo hagan Y que nos den el like Como siempre Así un ratito Vamos a empezar A leer mensajes Pero para eso Necesitamos los likes Si no No les abrimos La canilla Si Les pregunto Si la continuidad De Tevez Va de la mano O el futuro De Tevez Está ligado El futuro inmediato A lo que pase En estos dos partidos A la clasificación O no A los play-offs De la Copa de la Liga O si no es así Una cosa es Lo que ustedes creen Y otra cosa Es lo que ustedes quieren Y yo les voy a preguntar Las dos cosas O sea ¿Qué piensan ustedes Que va a pasar? ¿Y qué quieren que pase? ¿Ya te contestamos? Sí Y mirá Si Tevez se termina yendo Me imagino que será Una decisión De pura y exclusivamente De él Porque la dirigencia Entiendo yo Que si le firmó Contrato Hasta el final del mandato Debe embancarlo O por lo menos Grindetti Que supuestamente Supuestamente no Es el presidente Y el que toma las decisiones Salió a respaldarlo públicamente Hace una semana En la noche del rey Y también le firmó Un contrato Por tres años Aproximadamente Bueno Me imagino que va a seguir Si no continúes Por una decisión Pura y exclusivamente De Tevez Me da la sensación Y debería Debería ser así Ahora Lo lejos que quedan Los dos años Que le quedan de contrato Ahora Eso es lo que vos Creés que va a pasar Y vos ¿Qué querés? Yo que quiero Que Independiente Mejore A ver Soy muy respetuoso De los entrenadores De los cuerpos técnicos Y demás A mí no me gusta Pedir cabezas Ni nada Por el estilo Yo por eso Siempre y cuando Haya un Haya un entrenador Le voy a exigir Que Independiente Juegue mejor Le voy a pedir Sobre todo Porque me parece Que puede jugar Mejor Con los futbolistas Que tiene Y estoy en la obligación De pedir eso También por una cuestión De lo que representa Independiente De lo que es Independiente No solo En Argentina Sino a nivel Continente A nivel mundial Y tiene que jugar Mucho mejor Después Lamentablemente Si no puede Conseguir Un buen funcionamiento Y si no consigue Los resultados El técnico Se va a terminar Yendo solo Me da la sensación Si puede ser Carito Respecto a que va a pasar Para mi va a continuar Pase lo que pase Si si Yo creo que va a continuar Que no va a ir contra Sus convicciones Creo yo Ahora si eso Si eso no sucede A mi que me gustaría Voy a coincidir En lo que dijo Juanchi Claramente Yo quiero lo mejor Para Independiente Y si Tevez Es la persona Que le va A volver a dar Ese golpe anímico Como lo fue El año pasado Le va a dar Personalidad al equipo Lo va a hacer jugar Como todo el hincha Independiente Quiere que juegue Que le dé para adelante Pero si Se ve agotado Si ya no se ve Anímicamente Y demás Y bueno Si no le suma Al equipo Yo creo Esto es un pensamiento Mío Que pase lo que pase Carlos Tevez Me parece que A mitad de año Va a hacer un replanteo Me parece a mi Sobre todo A mi me quedo Retumando esa frase Después de que fue Todo el El dovalo gate ¿No? El barracas gate Como quieran llamarlo El tobillino gate O todo eso junto En una nota Que él hace Con Mariano Clos Después de la conferencia De prensa Que brindó En domínico Junto a Grindetti Al día siguiente De esa conferencia De prensa Tan picante En cancha huracán En donde él dice Que debe replantearse Si quiere seguir Siendo parte De este sistema Porque el sistema No va a cambiar Y o te adaptás Al sistema O estás afuera Entonces Yo creo que él No se iba a ir En el medio De un campeonato Y cuando te estás jugando En la clasificación Pero cuando todo esto Termine a mitad de año Un receso Que va a ser largo A mi me parece Que va a ser un momento Que insisto Pase lo que pase O sea Para bien o para mal Para Independiente Es decir Puede clasificar A playoff Y perder En cualquiera De las instancias De cara a la final O en la misma final Y salir su campeón Puede salir campeón Pueden no clasificar Directamente O sea Hasta ahora Pueden ser todos los panoramas Yo digo Cualquiera sea el panorama Aún siendo campeón Yo creo que Tevez Va a hacer un replanteo Si quiere seguir o no El frente De un equipo Ya en este caso Incluso hasta lo excluyo Que esté independiente Puede ser independiente O puede ser X equipo Si quiere seguir dirigiendo El fútbol argentino Si bueno Lo dijo el mismo Cuando se le consultó Si iba a ir O no iba a ir A la noche del rey Quitando Lo que fue el evento De la noche del rey A un costado Él mencionando Conferencia de prensa Su estrés Que necesitaba tomarse Un día de campo Con la familia Que necesitaba irse Y demás Y había sucedido Anteriormente también Un fin de semana Anterior Si no El fin de semana Del partido contra Riestra También Que se tomaron Dos días libres Decidió ni siquiera Dialogar con la prensa Y se tomó un descanso Al fin de semana siguiente Lo propio Se tomó un descanso Y esta vez lo mencionó Lo que te decía Por este estrés Entonces ya uno Ya comienza a notarlo Comienza a apuntar Estas cosas Y sentir que Se lo ve también Un poco Los ánimos Yo lo veo incómodo Los gestos Obviamente El partido de Barracas Tuvo mucho que ver También seguramente Hubo mucho Mucho mediático Alrededor Que también Bien o mal Te termina Interfiriendo En el día a día Voy a hablar en criollo Para mí Carlitos Es un tipo Que se hincha Las bolas Muy fácil O sea Ya a esta altura De su vida Por ahí No se van Algunas cosas Que como jugador Sí La dejaba pasar Aunque siempre fue calentón Recordemos que como jugador Creo que fue En Brasil En algún entrenamiento No se agarró A piña Sí Que trascendió Una sola vez Después se acabó Trompado Como tres o cuatro veces Es un tipo Que es calentón Mecha corta El metro sesentí pico Y con el que se agarró Metro noventa Sí, sí Pero se la bancó Es mecha corta Y yo creo que ahora Como técnico También Hay cosas que no se la banca A él Hay cosas que no le cierran Y cuando te hizo la cruz Te hizo la cruz Y es muy complicado Estar en contra de la AFA En contra de Chiqui Que encima tiene una relación previa Porque eran amigos Todo eso Yo creo que lo está Desgastando De una manera muy acelerada Esto que decía Caro Y se lo ve No sé si incómodo Pero muy fastidioso Fastidiado Y irasible Lo enoja a cualquier cosa Contesta mal Se cree que todo el tiempo Lo están atacando a él A un periodista Le hace una pregunta En la conferencia de prensa Algo Futbolero Que es un sistema táctico Un cambio Y él se piensa Que es contra él Entonces O sea A quién quiere que le pregunten Si el técnico es él Entonces yo lo veo así A mí me parece que Pase lo que pase Va a ser como un replanteo Que por ahí Después de eso Con su grupo del trabajo Puede decir Porque él también tiene que responder Por su grupo de trabajo Porque él tiene contrato Y si la dirigencia Yo también tengo Estoy con Juanchi En el tema de que la dirigencia Le firmó Un contrato a largo plazo Y debe respetárselo Para mí los contratos Se firman Lo tiene que respetar Pero él Tiene que responder también Por sus colaboradores El profe Toda la gente Que tiene que ir laburando Para él Que es un grupo Bastante nutrido Entonces Los hermanos Toda También tiene Núcleo familiar incluido ¿No? Está claro que muchos Lo van a La mayoría Seguramente todos Lo acompañarán en la decisión Pero no creo que sea Una decisión Que él la tome De manera arbitraria Porque la está dejando Todo sin laburo también Al mismo tiempo Entonces bueno Yo creo que Me da la impresión No es información Es lo que yo veo Por todo esto que estamos comentando Que pase lo que pase A mí me parece que se viene Un replanteo Y habrá que ver Qué es lo que ocurre En el receso Pero bueno Y más con lo que se le viene Independiente Porque no van a ser Tiempos fáciles De hecho Independiente No viene teniendo Tiempos fáciles ¿No? Pero creo que Van a volverse complicados Que ahora armaste tu plantel Pero ahora se te vienen Una mitad de año Las inhibiciones Cinco palos Tiene que poner Independiente Para levantar las dos inhibiciones En total cinco millones de dólares ¿Dónde lo va a sacar? No tengo ni idea Va a tener que vender Esperemos que viene Y no los remate Pero va a tener que vender jugadores De alguna manera ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A dónde? ¿Te llegan ofertas? El tema es rematar O no rematar Pero bueno Ahí ya entramos En otro terreno Que ya sale económico Nuevamente Que ya lo vamos a tocar Obviamente A futuro Y no tan lejano Pero bueno Lo que digo es Como decíamos ayer Hoy todo Independiente Tiene que estar enfocado En ganar los dos partidos Que quedan Y ver qué pasa Pero como sé ganar Los dos partidos que quedan Porque son dos finales Vos tenés que hacer tu parte Tenés que ganar Los dos partidos que quedan Y después Si se dan esos resultados Buenísimo Y entras a los playoffs Pero Tiene que suceder eso Tenés que estar enfocado En sacar esto adelante Quedan dos finales Ganalas Ganalas Es así No te queda otra Para ganar obviamente Tenés que mejorar En tu juego bastante Porque si no No vas a ganar Tirando pelotazos Como en los últimos partidos Entonces bueno Esa es la cuestión Yo digamos No estoy tan de acuerdo En esto de que Si Carlitos Se replantea todo Es por una cuestión Del sistema El sistema Lamentablemente Ya lo conocemos Hace muchísimo Ya sabemos Cómo se manejan Los arbitrajes En el fútbol argentino Cómo si quieren Perjudicarte Te perjudican Cómo si te Quieren beneficiar Te benefician Hay muchos casos No solo en primera Ni hablar en el ascenso Ayer por ejemplo El penal que le cogeron A Verazategui Es un escándalo No sé si lo vieron Pero claro Me parece que de la vergüenza El futbolista de Verazategui Lo tiró fuera Que cobra mano Y no fue nada O sea Le pegó en el pie Que la mano la tenía acá Y el pie lo tenía ahí O sea Entonces Ya sabemos Cómo es el sistema Entonces Y sobre todo Carreto Que es un hombre De fútbol Que ya conoce Y demás Claramente También sabía Dónde se metía No es ningún sonso Es más inteligente De lo que todos Piensan o creen Y si es por eso No lo banco En caso de que se vaya Me gustaría que Diga las cosas De manera Concretas Y reales Porque lo del sistema Ya sabemos todos Cómo está Sí Pero es distinto Juanchi Yo creo que Una cosa es Cuando sos jugador Ayer comentábamos Además Para cerrar Bueno pero para cerrar No es que Independiente Lo venían perjudicando Todos los partidos Y con Barracas El técnico Explotó Explotó Porque era Barracas Central Y porque era Dóbalo Y ya sabemos Los antecedentes De ese club Con el árbol Él lo dijo en conferencia Dijo Sabíamos que iba a pasar Y pasó Entonces por eso Terminó explotando Pero a partir de ahí Carlitos Se metió en el barro Y ahí sí Te empezaron a dormir Todos los partidos Salgo con Riestra Pará Y sumarle a todo eso En los últimos días También Todo este tema Que él ve Y lo puso También bastante mal humor Que es todo el tema De Holland Lo que salió a decir Holland Él ve que Amenazan su puesto Bueno eso obviamente Que se va a calentar Mucha gente Haciendo presión Para que O ve con buenos ojos Que vuelva Holland Habiendo un técnico Laburando Esto se Obvio Si tenés sangre Te calentás Y sí Obvio Pero bueno Ahí está En donde lo que Lo que yo no veo Lo que yo no veo Que pasa Puertas adentro Es toda esa calentura Todo ese fuego Que hay alrededor Esa bronca Que te genera todo eso No la agarrás Para transformar La energía Y decir Ah me quieren voltear Me quieren voltear Me quieren voltear Porque quieren traer La jola Me quieren voltear Y por esto No lo van a poder hacer No lo van a poder hacer Y poner todo el empeño Y poner todo el enfoque En sacarlo adelante Independiente Y cerrar fila Con los jugadores Yo hoy no veo Que esté sucediendo eso No lo veo Entonces me parece Que ahí está el tema No está ocurriendo Lo que debería ocurrir Para transformar Lo que lo jode A él A los jugadores A todo independiente En algo En lo que todos se alineen Detrás de Tevez Y vaya para ahí Y si no ocurre eso Puede ser que esté fallando Tevez como cabeza En su poder de convencimiento Y esto que estamos mencionando De Tevez trabajando Quizás algo incómodo Empiezan a sonar Otros entrenadores O en este caso Uno solo En este caso suena Uno solo que es Holland A partir de lo que dijo El propio Holland Porque antes no sonaba Tanto alguno Lo pedía Cada tanto Pero estaba instalado Bueno Cuando Holland sale a hacer Su declaración de amor De nuevo Para reconquistar a Independiente Ahí es cuando Puede ser una situación parecida A la que vivimos Hace 10 años Con el entrevistado Que tuvimos hace algunos días Con De Felipe Se puede sentir De esa misma manera Como diciendo A mí evidentemente Tanto no me quieren Y el tema De la noche del Rey Fue muy significativo Sí Se terminó él corriendo Porque lo invitaron a Holland Y Holland salió a decir esto Bueno por eso Y después de que Holland salió a decir eso Yo me tengo que ir a sentar Al lado de él No No, no voy A pesar de que él no dijo eso Pero fue así Sí, bueno Cuando un técnico Ve amenazado Su puesto Y no siente Que lo estén respaldando Más allá de lo que digan Boca para afuera Y sí Seguramente Puede estar ocurriendo Algo de eso Que también Lo va degastando Obvio Sí, claramente Al margen de todo Lo que ocurre Con la AFA Y todo el tema Por eso Si vos estuvieras estable En tu puesto Y obviamente capaz Ya metido entre los Ni siquiera te digo Entre los cuatro Entre los dos mejores Y demás Es una cosa Y ahora tambaleando Viendo si Quizás Una fecha antes De cruzarte con talleres Capaz te puede quedar Afuera de todo Y ahí Obviamente que empieza A sonar otro entrenador Que encima es A ver En la noche El Rey Se vio quizás Un 50 y un 50 Un 60 y un 40 Ahí me gusta más Pero que es un técnico Querido Y quieras o no Es el técnico A grandes rasgos Sí, a grandes rasgos Porque obviamente Independiente es gigante Y no podés conformar a todos No, no Habrá alguno Que le gustará a gola Ni habrá otro Que no le gustará Sí, sí, claro Pero bueno Son otras cosas Para también tener en cuenta En esto de Carlitos Me parece que puede llegar A venir por eso Más un desgaste por eso Que por lo de No me gusta el sistema Y demás Y bueno Me tengo que correr No, yo creo que es todo Es todo Va todo junto Y bueno Y sumale Que el equipo Obviamente No le está respondiendo Entonces bueno Porque si el Paraná Fuera otro Y hoy está dentro De la zona de clasificación No estaríamos hablando De toda esta cuestión Pero es así Está el árbitro Para el viernes, ¿no? Sí, todo Toda la cuaterna O como se llame La cuaterna Y el VAR Se tiene que decir De esa manera Sí, exactamente El árbitro Va a ser Rapalini El amigo Fernando Sí El amigo Del otro equipo De Avellaneda, ¿no? El amigo Irónico Sí, definitivamente Después de asistentes Van a estar Sebastián Reineri Y Walter Ferreira De cuarto árbitro Pablo Jiménez Este me gusta De hecho me gustaría Que dirija Pablo Jiménez Que dirija Pablo Jiménez De cuanto a la línea De cuarto árbitro Que mucha decisión No toma Que levanta el cartelito Nomás Y en el VAR Va a estar el polémico Nicolás Lamolina Qué raro Ya estuvo en el VAR Hace poco En un partido independiente Hace poco Estuvo Hace dos o tres fechas Estuvo No me acuerdo ¿Estuvo en el VAR O de principal? No, estuvo en el VAR Estuvo en el VAR Que vos te agarraste la cabeza Sí, que me agarré la cabeza Que fue con River Puede ser O el siguiente Me parece que había sido Con River Es muy posible Pero hace poquito Hace dos o tres fechas Nada más Ahí te confirmo Así que bueno Vuelve a estar La Molina en el VAR Si fue con River Está ese penal Pero no sé si fue con River Porque está ese penal Que no fue sancionado Sobre el final Sobre Ábalos Contra el Riestra Ahí está Ves el partido siguiente Me parecía Ahí no No, arbitralmente No hubo Fue un espanto Complicaciones Exactamente Que de hecho En los últimos partidos El problema es Es el equipo Más que el tema Más que el tema arbitral Sí, la Molina Lo dirigió Independiente contra Manfield Pero en el torneo pasado Bueno, mirá Lo vuelve Ah, bueno Pero esta vez En este caso Como principal Como principal Es Rapalini Y ahora va a estar en el VAR Me dice Cristian Cinco Le mandamos un abrazo Que contra River Estuvo Novelli en el VAR No sé quién es peor Justamente Novelli Y Novelli me parece A mí Novelli Sí, yo creo que Novelli Y el tema es que Novelli No le crees tanto La Molina directamente Es mal arbitral Claro Bueno, entonces ahí está La terna arbitral Caro Vamos a leer Algunos mensajes No sé cómo venimos de likes Pero le volvemos a Hay pocos likes Dice Un indignado Guido Sacarello Totalmente enajenado Porque la gente No pone el dedito para arriba Mucha gente todavía está Volviendo De donde Se fue a pasar El fin de semana largo Algunos ya volvieron ayer Otros Se precipitaron también A volverse el domingo Algunos que volvieron ayer Para evitar el quilombo de hoy Pero ayer hubo un quilombo terrible Y ayer hubo más quilombo Sí, que hoy Y otros Los que pueden Vuelven mañana también Para evitarse El quilombo de ayer Pero bueno Necesitamos los likes Necesitamos las suscripciones En Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube También estamos En Twitch Infierno Rojo Fans ¿Qué está diciendo ahí El chat De Infierno Rojo? Bueno, entonces Vamos con los likes Primero te voy a leer El resultado de la encuesta Que teníamos ahí Para la gente del chat Que dice Si el rojo no pasa de fase ¿Qué debe pasar con Carlos Tevez? Había dos opciones Una es debe irse La otra debe continuar 64% para debe irse Y un 36% para el debe continuar Así que ahí voy leyendo Algunos comentarios No entiendo el 360 Dice Claudia Martínez Carlos Islo Que dice el proyecto 360 Es como cuando te hace El trabajo práctico otro Y no sabes defenderlo Lalo 14 dice Se agradece mucho Lo que hizo Tevez En su momento Cuando nadie quería agarrar Pero eso no le da Un cheque en blanco El equipo es un desastre Hace rato Con refuerzos Y pretemporada Nico 3 que dice Se agrandó Diciendo que el equipo Lo iba a armar Él Se fue el Chaco Se fue el Mejortiz Se fue Atencio Y ¿Dónde está tu equipo? Te ganó Saba Y el logro Fabiani Tácticamente Fair Walker Que dice Chau Tevez Sebastián Vinsack Que dice El equipo ni juega para ello Hasta que esta se dé No piense un proyecto serio Vamos a seguir así A los tumbos Dice Claudia Gustavo Casey Holland ¿Dónde estaba Cuando había que agarrar Ese fierro caliente? Sebastián Que dice El equipo no juega para el 9 Sin extremo No generamos gol El año pasado Teníamos más juego Nadie la metía Trajimos un 9 Y nadie la mete A ver Voy a retroceder Un poquito Dice Tendría que renunciar Porque otro sueldo Pagará Por un ex DT Es un garrón Dice Manuel Consul Tendría que hablar Con los jugadores Creo que algo No está bien Habla Habla con los jugadores No es que no Ayer hubo una charla fuerte Habló después de River Habló Después de Riestra Habló después del Clásico Acá voy a leer a Marcelo Y me siento identificada Con él Dice Marcelo Pérez Si Tevez está estresado Con la fortuna que tiene Imaginate yo Con 21 años de docencia Y no tengo Ni el 0,001% De la guita que tiene él No creo que renuncie Creo que todos Estaremos contentos Con el 0,001% Yo quisiera estresarme Como Tevez Igual irme al campo El fin de semana Y bueno Bueno, que puede, puede Viejo No, está bien Y el que no puede Soporte Sí, claro Sí, me toca soportar No creo que renuncie Tiene mucha gente En el cuerpo técnico Dice Carlos Islo Pero así no se puede seguir Carlos dice Gustavo Marce 717 Dice Tevez tiene que dejar De lado su obstinación Gracias Bufarini Por los mates Pero necesito Darle el lugar a Salle Chao Neves Lleva tu no jerarquía A otra parte Faustino Sánchez Que dice No puede ser Estevez Nunca fue un buen cabeza A ver, a ver En todos los clubes Cuando el equipo no funciona Hay rumores de cambio Demostra que sos capaz Y así No hay rumores Dice Claudia Martínez No cree en la táctica Dice Carlos Si no clasificamos Es por su incapacidad Dice Eli del Rojo No por el sistema Del fútbol argentino A ver, a ver Choca mucho Cuando se le dice Carlitos Dice Ávila Omar Orlando No me voy a decir Si no conoce El mundo del fútbol Como Carlitos Como el Apache Son sobrenombres Hay que cambiar La cabeza De ellos también Volver a incentivarlos A ver, a ver, a ver Debería cumplir el contrato Dice Roberto Ojeda Hay diferentes Opiniones Debería irse Otro que renuncie Otro que cumple el contrato Tenemos tanto Tantos hinchas Que es complicado Que todos se pongan De acuerdo Dice El chino hizo un gol Hoy Si es verdad El chino Atencio hoy Jugando Copa Argentina Con Central Córdoba Contra Quilmes 3 a 1 ganaron Competeó Su primer gol Huele a problemas En el vestuario Dice Valeria Ponce A ver, a ver Se tiene que renovar Se tiene que renovar La oposición Desaparecer Estos mediocres Dice Imperio Rojo No más Grindetti Ciudadne y Damián Y ahí está el problema A ver, voy a volver Con unos comentarios atrás Sí, ahí ya lo había repasado Es verdad Están sin confianza Pareciera Canelo Muy bajo Antes se llevaba Todo por delante Dice Ezequiel Castrellón A todos Hay que recuperar Dice Gustavo Roberto Maciel Dice Si no le ganamos A Ganfi El que se vaya Despidiendo Tevez Daniel De Fiorite Que dice Ya no presionan Ya no presionan más En ningún momento Del partido Claudia que dice Pase lo que pase No puede seguir más De esto no da Ardilla Genaro Que dice Buenas Ciclo cumplido De Tevez Fue bueno Tampoco un desastre Pero no es un DT Para nosotros Saca, pone y cambia Todo como si fuera Europa Que todos rinden Acá los destruye Anímicamente No me gusta a mí No soy técnico Pero sinceramente No entiendo los cambios Que hace Nos dice Carlos A ver El equipo involuciona Partido tras partido No veo que haya esperanza Alguna de clasificar Se necesitan dirigentes serios ¿Dónde están? Y un técnico Con experiencia Dice Estación Tili Sarao Walter Pastore Que dice Tevez se va a ir a la Y nos va a dejar Con los caprichos Que nos trajo Como jugadores Le importa una El club Cristian Ascora Que dice El problema es Si se va a Tevez ¿Quién viene? ¿A qué costo para el club? El que venga ¿Qué jugadores va a pedir? ¿Se va a poder traer? Porque después ya sabemos Cómo termina la película El que venga Igual primero hay que ver Qué pasa con Tevez Pero después Si llega a ver otro técnico Va a estar complicado Porque Independiente Va a estar De manos atadas En el mercado de pases Por el tema De las inhibiciones Insisto 5 millones de dólares Tiene que juntar Independiente De acá Tres meses Lo veo muy complicado Carlos Vicenzi Que dice Buenas noches El medio campo Saltita Marcone Martínez Luna Ruiz Ábalos Y misma defensa Enzo Bellavigna Que dice Hola chicos Lamentablemente Los jugadores Le soltaron la mano A Tevez Fíjense que no da Una sola indicación En el partido Siempre de brazos Cruzados No va más este Bueno Acá voy a remarcar Que yo sí Lo he visto ayer En un momento En el que el equipo No reaccionaba Y sí se alteró Por eso seguramente Lo que vos contabas Que en el entretiempo Se fue muy caliente Hasta en un momento Al propio Marcone Le gritaba Le decía Iván Señalando que distribuye Más Que Pero bueno Sí hay momentos En los que se lo ve Como ya bastante caliente Por eso De brazos Brazos cruzados Dice A mí me cansó Tevez Dice Gabo Fioreta Mucho histeriqueo Que firmaba Que no se equivoca Cuando declara El quilombo del arbitraje No promueve a los pibes Te trae a Bufarín Y Quiñones Quiñones Que salió caro No perdón Quiñones Y salió caro El DT Dice A ver Me parece un horror Que se vaya Es empezar todo de nuevo Dice José Ramundo O J Que no hay que echarlo Si no clasifica Y es buena gente Si no clasifica Y es buena gente Tiene que renunciar Dice Walter Pastori Bueno A ver Después está Lo que anunciamos Al principio del programa Hoy Lazo Volvió a entrenarse A la par Recuperado De una sobrecarga En un Aductor El autor derecho Había salido Recordemos El partido Justamente contra Riestra En el primer tiempo Fue uno de los cambios Obligado Después se lo pudo ver Con hielo En esa pierna derecha Y bueno Tuvo que cumplir Fecha De sanción Porque había llegado En ese partido Incluso antes Salía la quinta amarilla Y ahora ya Purgó la fecha Y ya se entrena La par Está para jugar No me digusta Por eso A mí me da la sensación No solo por intuición Sino también por información De que la defensa Podría estar conformada Con Isla Con Fedor Con Lazo Y con Ayrton Costa Y saldría Damián Pérez En esa línea de cuatro Obviamente manteniendo A Rey en el arco Marcones de cinco Ya después Ahí hay que ver Si toca algo En la mitad de la cancha Muy posiblemente Yo una pregunta ¿Qué va a pasar con Ábalos? Ábalos salió en el entretiempo No fue lesión Fue táctico ¿Lo pondrá de nuevo De titular? Como acá no ha pasado nada ¿O decidirá por otro ataque? Yo creo que No creo que se anime A sacarlo de entrada A poner en el banco De entrada No, solo un partido No estuvo Que fue justamente El encuentro para cuidarlo Sí, cuando guardó Y cuando rotó Que probó con Jiménez Y con Puch Que rindieron De hecho Jiménez Hizo dos goles ¿Qué vas a poner arriba? A Puch y Canelo Que Canelo no está jugando bien No, yo A Canelo no lo veo Desde el arranque Por eso Salvo que cambie de esquema Y pongo solamente a Puch arriba Y cambie Un 4-2-3-1 Hay que ver Como también terminó Maestro Puch ¿No? No, yo tengo Que hoy Hoy hubo un regenerativo Hoy Estuvo haciendo Todos los ejercicios A la par del resto A mí me dicen Que solamente fue Un calambre Un fuerte calambre Que se le puso Todo rígido A la zona del gemelo Y le costó aflojar Pero una vez que aflojó Ya estaba bien Hoy estaba bien Y que no va a tener Problema para jugar Bueno Así que bueno Habrá que Tiene que decidir Ahí que hace ¿No? Y sí A ver Hay que ver Si sigue Ábalo Si sigue Maestro Puch Para mí vuelve Saltita Si vuelve Saltita Para mí vuelve Saltita Y hay que ver Cómo rearma ¿Quién paga los platos rotos? ¿Lo pagará Ruiz? Lo más fácil es sacar un pibe ¿Seguirá Mancuello? Mancuello y sigue ¿Lo pondrá de nuevo Por derecha Que no rindió? Si lo pone nuevamente Por derecha No vio el partido Del otro día Me parece que hay Todo un replanteo De mitad de cancha Hacia adelante Que tiene que hacer Si lo vas a poner A Mancuello Lo tenés que poner libre Suelto No tanto por la derecha Como interior izquierdo O con esa obligación De volver con el lateral Si lo ponía en ese mismo esquema Que utilizó el domingo En la posición de Ruiz Lo ponía claro Lo intercambiaba con Ruiz Uno por derecha Y otro por el medio Pero eso parece ser A ver Un desconocimiento De las características Del plantel Pero yo ahí Al técnico Que quiere generar sorpresas Atrevido Gambeteador Bueno lo ponés por una banda Mancuello quizás Más creativo Más de pausa Quizás te puede filtrar Alguna pelota Bueno por dentro Y lo termina poniendo A pierna cambiada Por la derecha Que obviamente Mancuello Constantemente Se tiraba para el centro Entonces Lo desaprovechaba Esa isla Porque isla No se podía proyectar Por esa banda Esperemos que no ocurra eso Hay que ver Para mí es un partido Para que tranquilamente Juegue Tata Martínez Con Marconi Y después Poner cuatro arriba Para que sea bien Bien ofensivo Una onda así En 2017 Que estaba Torito Domingo Bueno yo pondría Marcone Tata Y cuatro ahí Arriba Y que pasen constantemente Los dos laterales Tanto isla como costa Yo lo plantearía así Después hay que ver Que es lo que hace El técnico Que es el que más sabe La reserva entonces Mañana El clásico Así es Mañana se juega El clásico A las 3 de la tarde Se va a estar jugando En el predio Tita Matiusi Y va a haber presencia De jugadores de primera división Bajan chicos Así es Juveniles de primera Juveniles de primera Que no han sumado Muchos minutos Van a estar sumando minutos Como el caso de Diego Tarsia El caso de Santiago López Bueno Mateo Morro También va Va a bajar Va a estar el Chila Márquez También Y creo que no me olvido Y el cumpleañero Fernando da Rosa También que está cumpliendo años ¿Hoy cumple? Sí ¿Cuántos cumple? 22 23 No me equivoco Sí Así que bueno Esos son los jugadores De primera Que van a estar Vuelve a ser convocado Lucho Barroso Ayala Lateral derecho Así que bueno De primera entonces Repasamos Morro Santiago López Chila Márquez Fernando da Rosa Diego Tarsia Son los que van A bajar del plantel De primera Para el clásico De reserva Bueno Importante Partido Para el equipo Del Moncho Es un clásico Siempre hay que ganar Los clásicos En cualquier disciplina Que se jueguen Y bueno Obviamente la reserva Es clave Así que bueno Esta copa Proyección No es copa de la liga Copa proyección En la cual el vigente campeón Es independiente Entonces bueno Importante partido Con presencia de chicos De primera No nos olvidemos Que Morro Y Fleitas Están terminando Su participación En Francia En la selección Sub-17 En este mundialito Del equipo De placente Que no pudo clasificar A los puestos Para pelear Por el título El fin de semana Que cayó con Francia En un partido Clave Que jugó Parmo Y Fleitas Jugaron de titular Y sí Dicen que el arbitraje Muy localista Muy muy localista Es un torneo de chicos Hay un gol Que le anulan A Argentina Que creo que es tan vergonzoso Un poco granulosa Que no existió Una cosa insólita Cinco metros habilitados Vi un video Casi tan vergonzoso Como el penal Que le dan a Berazetegui Sí Vi el video Parece que los árbitros Argentinos Se lo llevan A estos torneitos Sub-17 Pero bueno Lo importante Es que los pibes Suben minutos Que tengan esta experiencia Con la selección Internacional Que defiendan la camiseta Y que vayan sumando minutos Y bueno Van a tener que volver Esperemos a ver Si en algún momento Se da Pensábamos Que en este semestre Se podía dar El debut de Parmo En primera Y bueno Todavía no Uno lo ve Que si no debutó hasta ahora En esta etapa decisiva Está complicado A menos que clasifique Y bueno Quizás en algún partido De octavo No sé De cuartos Si se avanza independiente Lo pueda ver potable Como para que ingrese Si se da algún resultado Positivo Porque si no ¿Cuándo lo va a poner? Ya tenés que esperar Hasta el semestre que viene Yo creo que O como Argentina A la próxima fase Quizás el otro día Hubiese entrado Me imagino Antes que poner a Sporle Para ir a buscar el partido Sí Pero bueno Bueno Seguirá esperando Por ahora Por ahora Parmo Bueno Decíamos al principio De programa Un día especial hoy 2 de abril El día de la soberanía Una linda Muy linda historia Hay que felicitar A la gente De independiente De las redes Independiente La parte también Departamento Es el departamento De cultura ¿No? Del club Si no tengo Entendido mal Que bueno Han encontrado Una hermosa historia Bueno Fue muy emotivo También antes del partido En el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochín El reconocimiento Que se le hizo A los excombatientes Hinchas de Independiente Calculo que Algunas de algunas peñas También ¿No? Que bueno Fueron excombatientes Son excombatientes Y bueno Pudieron entrar Al campo de juego El pasillo Esto se hizo en todas las canchas Esto está bueno Y Independiente Se vivió Una situación muy especial Y bueno Hoy El club dio a conocer Una historia De un Soldado caído En Malvinas Al cual Se pudo reconocer Y recuperar su cuerpo Porque entre sus documentos Tenía el carnet independiente Muchos años después Sí Entonces Muy fuerte ¿No? Algo muy fuerte Como Fijate Como un club ¿Sí? Se mete En la identidad De una persona Lo Lo arraigado Que está Un club De fútbol Obvio En los argentinos ¿No? Y después Quieren Hacerte Creer Que acá Se va a poder Instalar Las sociedades Anónimas Deportivas ¿No? Muy Muy complicado Porque Los clubes Son Son de los hinchas De los socios Y fíjate Como en estas historias Que te marcan ¿Sí? Está Está muy representado Eso ¿Sí? O sea A un soldado Caído Lo Reconocen ¿Quién es? Porque hasta ese momento Era un NN Porque tenía Este Entre su documentación El carnet De independiente El carnet Socio independiente Entonces Una historia Que subió hoy El club Y nosotros La queríamos replicar En este final Del programa Porque nos parecía Que valía la pena Obviamente En este día tan especial Y Está bueno Divularlo Así que Andy Largarlo nomás Que Conocemos Esta hermosa historia Bueno Yo soy Néstor Néstor Carvallido Soy hermano De Sergio Carvallido Sergio y yo Tenemos una historia Muy cercana Al club De toda nuestra infancia Nuestra adolescencia Lamentablemente Mi hermano Finalmente Tuvo que ir a Malvinas Y hoy está Enterrado En una tumba Del cementerio De Darwin Allá en Malvinas Nosotros formábamos Parte del conjunto Folclórico Del club De infantiles Y de juveniles El conjunto Diablito Para los infantiles Y Fogón Rojo Para los juveniles Con ese conjunto Y llevando el escudo De independiente Fuimos a miles De colegios Y hospitales Haciendo siempre Beneficencia Llevando adelante El escudo De independiente También Participábamos En concursos En los que Traíamos copas Para el club Empezamos En el año 68 Y después A medida Que iba pasando El tiempo En el club Como no nos podía Solventar La ropa O los viajes Nos daba Las becas Y con las becas Podíamos venir En los veranos A la cancha Al camping De la cancha Y pasamos Unos hermosísimos Veranos Todos los días En la cancha De independiente En el camping De la cancha También veníamos A ver por supuesto Al equipo Lo veíamos Desde la vieja Cancha De la doble visera Donde era difícil Ver los partidos Bien Hasta que se hizo La tribuna Cordero La tribuna elevada Desde ahí Se veía mucho mejor El partido Mi hermano Fue un tipo Muy particular Todo lo que les pueda Decir de él Es poco Era un tipo Maravilloso Fundamentalmente Solidario Era un tipo Muy inteligente Cuando fue Al servicio militar Estaba estudiando Para ingresar En la facultad De bioquímica Dio un ingreso Que entraba Uno de cada diez Y él ingresó Aún haciendo El servicio militar Y de un día Para otro Después Se lo llevaron A Malvinas Y allí quedó Lamentablemente Recién en 1989 Podemos ir a ver Con mi mamá Hilda Pudimos ir A viajar A Malvinas Y nos encontramos Que el cuerpo De él No estaba reconocido Se hizo una Misión solidaria De la Cruz Roja Que Implicó Un montón De cosas Y pruebas Y en el 2017 Nos dijeron Realmente Dónde estaba El cuerpo De mi hermano Y nos entregaron Las pertenencias Que él tenía En su chaqueta Y entre Las pertenencias Que él tenía A mí me entregaron El carnet De independiente En realidad La beca De independiente Y el carnet De la pileta De independiente Y fueron Parte de los documentos Por los cuales Pudieron reconocer A mi hermano Fue muy fuerte Para mí Yo no sabía Que él tenía Eso encima Me trajo de vuelta La adolescencia Yo cuando Me reencuentro Con todo eso Tenía 57 años Yo no sabía Que él lo tenía Calculo A él Entre las cosas Que le sacaron Le sacaron El portadocumentos Que tenía encima Y en el portadocumentos Tenía Una estampita Algo de dinero Dos o tres El carnet Del ejército Y estos documentos De independiente Todavía Los conservo Conmigo Como Como un tesoro Y bueno Sergio Se merece Todo lo que yo pueda Decir de él Disculpen Si me quiebro Pero fue un tipo Muy particular Los compañeros de él De la primaria Y la secundaria Todos los años Le hacen una misa El día que él murió Que fue el 11 de junio Y es muy Muy importante Para mí Mantenerlo vivo Y mantenerlo vivo A través de De este Hermoso recuerdo Que es Independiente Es Fantástico Todos estos momentos Hermosos Y los que sigo teniendo Cada vez que vengo A la cancha Son gracias a que Independiente Es un club social Cultural Y que fomentó Siempre la unión De las familias Es fundamental Poder tener lugares De reunión Lugares donde uno Pueda Reconocerse Con sus pares Con su familia Con sus amigos En un ámbito sano En un ámbito deportivo Cultural En esta fecha Estamos Cumpliendo 42 años De la gesta De Malvinas Este Quiero hacer No solo Un gran saludo Para los familiares De los caídos Sino también Un gran apoyo Y un gran abrazo Para todos los Excombatientes Que no la han pasado bien En todos estos años Desde que vinieron Y que Dios quiera Que Todos aquellos Que hayan podido Avanzar en la vida Lo hayan hecho De la mejor manera posible Pero Sepan que Hay mucha gente Que estamos haciendo Todo lo posible Para que nadie Los olvide Y entre ellos Independiente Muchas gracias Bueno Hermosa historia Hermosa historia Y me quedo con esa última frase Que Los familiares Y los excombatientes Están haciendo Todo lo posible Para no olvidar A los caídos Y Mucha gente Lo está haciendo Entre ellos Independiente Es muy Muy emotivo Muy fuerte Y bueno Es una linda historia Que Ha publicado hoy El club En sus cuentas oficiales Y queríamos replicarla También en este final De Infierno Rojo El programa ¿Cómo te va Guido Sacarelo? Ha llegado ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas Como bien decís Naú Es una historia Fuerte Emotiva Y este mensaje Que mencionabas antes Más allá De lo emotivo Como bien decía Está el rol social Que tiene el club Y demás Y eso Que señala también Así que Un día Un día para recordar A dónde A dónde no queremos volver Y bueno Lógicamente La importancia Del rol social De los clubes Pero bueno Aquí estamos Se termina El fin de semana largo Le agradecemos A la gente Que estuvo Y está bancando Del otro lado Y estuvo Todos estos días Por ahí teniendo Otros planes Pudiendo Estar escuchando No sé Su música favorita A todo volumen Nos estaban Prestando atención A nosotros Y bueno Es para agradecerles ¿Susas de escuchar A todo volumen Tu música favorita? Y cuando nos ponemos Holgorosos Uno sube el volumen Un poquito ¿No? ¿Qué significaría Ponerse holgoroso? Y un poco alegre Un poco De que el tema Te guste Y decís Bueno Vamos a elevar Un poquito El volumen ¿Verdad? Estamos bien Sí, sí, sí Me gustaría saber Ahí en el chat Si bancan o no Si ustedes hacen La misma O sea Si ponen música Al palo en la casa Viene a golpearte El vecino Diciendo Flaco Bajá Eso que estás Escuchando Esa música De mierda Siempre En horarios Razonables En la tranquilidad Del caso 3 de la mañana Tipo 5 y media Dependiendo Los vecinos A mí antes Capaz Hasta las 2 de la mañana Ya me estaban tocando La puerta Bueno Pero bueno Si de 2 de la mañana Un miércoles Sí Si es un sábado Un sábado A la noche Estaba festejando Mi cumpleaños 2 de la mañana No me quemé Porque se despertó El nene Yo creo que hasta las Un sábado Hasta las 3 2 y media 3 tenés permitido Sí Sábado hasta las 3 Después de las 3 ya no No bueno Pero por eso Para mí las 4 Ahora no En el nuevo edificio Para mí las 4 Es logra clave Ya las 4 Es ahí No, no Ya está No, ya está 4 de la mañana Las 4 ya tenés que estar Ahí sí Te voltó la puerta Que dejá de dormir Amigo 4 de la mañana Ya está Te manqué A las 4 Y listo Es complicado Quiero dormir a las 4 Me despierto a las 10 Domingo 6 horitas duermo Claro ¿Y usted, Caru González? Yo sí soy de Música Fuerte Ah, mirá En mi momento Es como ¿En auriculares o pones en parlante? No, no En la tele mismo Ahí en YouTube Y empiezo a hacer cosas en la casa No le imagino Carito Y sí, viste Encima que estoy haciendo salsa Me pongo a bailar sola Es como Aparte dice Limpiando la casa Como el videoclip de Freddie Mercury Viste que está con Algo así Me lo imaginaba así Ante la atónita mirada de Lobo Y el otro Y a mi gato Claro Ellos me siguen el paso atrás Yo voy limpiando Ellos van ensuciando Viste con los chicos Pero Pero sí, sí Soy de esa De poner música fuerte Y depende del estado de ánimo Claro Ahí tiene que ver Y a veces que si estás en bajón Te pones para que te levante Como Carlitos, ¿no? Que se fue a ver a la Mona Ahí Viste, estaba a bajón Y se fue a Córdoba A ver a la receta de la Mona El tiempo Es así Que puede, puede Vuelvo a insistir Que puede, puede Y nosotros no podemos más Porque no tenemos que ir Porque se terminó el programa Mañana a las 20 estamos nuevamente Vamos a cambiar de estudio Porque mañana, bueno Ha empezado Y esto también, ¿no? Lo quería decir Lo digo al final Ahora para tampoco amargarse Empiezan las copas internacionales Independiente la veo otra vez Desde el televisor, ¿no? Esto que no puede pasar Sigue regalando prestigio independiente Año tras año Otro año más Sin poder jugar Ni siquiera la sudamericana Entonces Esas son cosas que no pueden ocurrir Y por cómo viene la mano este año Es complicado también el año que viene Y aparte Regalás prestigio Y perdés un montón de guita Un montón de guita Entonces Bueno Eso ¿Qué pasó de Argentino Junior Para acá, no? Del partido Ahí Independiente estaba bien posicionado Claro Incluso creo que estabas En zona de clasificación A Libertadores Hoy no estás ni Entrando a Sudamericana Está bien Estás a dos puntitos Es un partido Pero bueno Cómo cambió del partido Con Argentinos En adelante Ahora está primero De hecho Argentinos Totalmente Y bueno Estas cosas que A los que Independiente tiene Pésimamente acostumbrados Sus hinchas En los últimos años Gracias Andy En los controles Mañana estaremos Obviamente En vivo De las 20 Gracias Juanchi Gracias Papel Gracias a ustedes A la gente Gracias Carito Nos vemos mañana Y gracias a todos los hinchas Hinchas o no Que estuvieron ahí del otro lado Acompañándonos Como siempre En Infierno Rojo Play En Infierno Rojo Fans Por todos lados A través de la web A través de las redes sociales Nos vemos mañana a las 20 Con más Infierno Rojo del programa Chau